Música Los Shuar prácticamente se conoce por la cultura, mismo Shuar por su palabra, por su tradición, por su idioma, por su forma de vida que mantenía siempre la Amazonía. Shuar nunca jamás utilizaron los atuendos de riquezas, los atuendos de riquezas nuestros son naturales de la montaña, pintarse en la cara, todas esas cosas se conocieron como tribu étnico de la Amazonía y Shuar se conoce porque eran guerreros prácticamente Shuar y Achuar que vivían en ese entonces, que eran más relacionados y conocidos, que jamás nunca fueron o nunca lo pudieron conquistar. Música Sembramos la yuca y la cazaría que se hace, la recolección de los animales para consumo humano, o sea, consumo de las comunidades, cazamos el armadillo, el aguatu, se la aguanta, las pavas, pescas, es solamente consumo familiar que eso hace. Música Se hacía hasta ahora, nosotros mantenemos esas costumbres. Música Música Luego de que se realizó la pesca ya estamos junto a Rosita que nos va a enseñar a preparar el tan popular maito más conocido como ayampaco. ¿Esto qué es? Vijao Esta es la hoja de vijao. ¿Cuál es la diferencia con la hoja de plátano? Que a veces la gente lo puede confundir. Sí, la diferencia es por lo que el plátano tiene otro olor. Esta es una cola especial, no como la que estamos acostumbrándose. Sí, esta es la cola de aquí del campo, lo que nosotros cultivamos, el pescado. Ah, van varios, pueden ir varios. Ustedes ya más o menos tienen la medida de acuerdo a la cantidad de pescado que se vaya a poner. Es todo un arte, un proceso. Miren que no se le vea absolutamente nada. Está listo el maito o ayampaco. ¿Cuánto tiempo lo dejamos aquí, Rosita? Ahí vamos a dejar, 20 minutos. Música Música Ok, entonces nosotros muchísimas gracias por habernos presentado y dejado degustar todos los alimentos que ustedes preparan aquí.